A ese proceso de transición que aún no llega, que nos ha sido esquivo, complejo, pero que nosotros seguimos insistiendo todos los días. La mañana de este lunes, el Partido Voluntad Popular en el Estado Lara presentó formalmente su equipo como comando de campaña para lo que será las elecciones primarias el próximo 22 de octubre y lucieron en compañía del Coordinador Político Nacional, Freddy Superlano. La primaria a la que vamos no es una primaria convencional. Es un momento para nosotros escoger más que de candidatos, liderazgos que nos puedan nosotros conducir a esa Venezuela que todos queremos, a ese proceso de transición que aún no llega, que nos ha sido esquivo, complejo, pero que nosotros seguimos insistiendo todos los días. Hemos querido hacer de esto lo más variopinto posible para poderle brindar al pueblo de la herencia, al pueblo de Venezuela, un comando que pueda tener fuerza de todas las direcciones que han hecho política en el país. Y ustedes han visto como a nivel nacional, tenemos algunos representantes como por ejemplo Rodrigo Cabezas, que pudiera ser para algunos algo de controversia, porque acompañó en el pasado el gobierno del difunto presidente Chávez. Pero es que la visión de la izquierda también es necesaria acá. Entre estas designaciones también presentaron a quien será su jefe de comando de campaña por el Partido Voluntad Popular en el Estado Lara. Escuchemos las declaraciones. A partir de ahora me tocará la tarea, junto con todos los compañeros que conformamos esta jefatura de comando de campaña, emprender una dura tarea. Y es elevar el posicionamiento de Juan Guaidó, que a mi manera de ver se lo merece. Se lo merece por varias razones. La primera, su valentía, demostrada todo lo largo del gobierno interino. El que a pesar de todas las situaciones que ha ocurrido, todavía esté aquí en Venezuela. Esto es muy significativo y demuestra su arraigo, su cariño y su valentía. Y creo que merece que todos nosotros de alguna u otra manera compensemos ese esfuerzo y ese sacrificio con el trabajo que vamos a emprender de ahora en adelante. Para finalizar, los dirigentes políticos invitaron a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral para participar en las primarias de la oposición venezolana el próximo mes de octubre. Quien reportó para el impulso en la Cámara de Luis Daniel Cambero, Ángelo Gallardo.